El objeto de este vídeo es informar a la comunidad en general y en particular de San Vicente de Tabotagua y de Pichidegua acerca del funcionamiento del tribunal producido por la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. En primer lugar se hace presente que con el objeto de evitar aglomeración de personas, evitar posibles contagios y con ello resguardar la vida y la salud de los funcionarios judiciales y del público en general, es que se ha dispuesto el cierre del tribunal para la atención presencial de personas, lo cual involucra además que se han reprogramado todas las audiencias. Sin perjuicio de ello se han dispuesto canales de comunicación con el tribunal con el objeto de que las personas puedan realizar sus consultas. El primero de ellos es el correo electrónico jl-sanvicente-pejud.cl y dos números de teléfono, el 72-257-1102 y el 72-257-1603. Además se informa a la comunidad de que el tribunal se encuentra funcionando en su totalidad mediante la modalidad de teletrabajo, por lo tanto todas las peticiones solicitudes que se formulen serán resueltas por esta vía. Para ello las partes deberán ingresar a la oficina judicial virtual con su clave única que pueden obtener desde la página web del Servicio de Registros y Identificación y realizar las peticiones que estimen pertinentes. Además se pone a disposición de toda la comunidad un video a continuación de este comunicado en donde se detalla paso a paso la forma de realizar el ingreso de una causa de violencia intrafamiliar y de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes que puede servir además de ilustración para realizar cualquier otra solicitud a este juzgado. Hola, soy Karina Ramírez Caro, consejera técnica del Tribunal de Letras y Familia de San Vicente de Tahuatahua. Hoy aprenderemos cómo ingresar una causa por medida de protección o violencia intrafamiliar. En primer lugar debemos ingresar a la página oficina judicial virtual o por www.oficinajudicialvirtual.pjud.cl Luego ingresaremos clave única en donde debes ingresar tu RUT y la clave única asignada por el registro civil. Luego ingresamos demanda-recurso. En nuestro caso, como ingresaremos medida de protección o violencia intrafamiliar, siempre la competencia será familia. Luego nos solicita indicar la corte de apelaciones. En nuestro caso, es esta región, corte de apelaciones de Rancagua. Seleccionamos el tribunal al cual queremos enviar la medida de protección o la denuncia por violencia intrafamiliar. En el procedimiento, en este indicaremos si es medida de protección, protección, y si es violencia intrafamiliar, violencia intrafamiliar. La materia en medida de protección nos da la opción vulneración de derechos y violencia intrafamiliar. Es momento de fijar los datos de los litigantes, es decir, de las personas que se encuentran involucradas, ya sea en la medida de protección o en la violencia intrafamiliar. No pedirá el tipo de sujeto, niña, 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 adolescente, requerente, requerido, su root, tipo de persona, si es natural o jurídica. Luego ingresamos la dirección particular. Aquí es importante indicar la dirección exacta de cada una de las personas. Si tiene correo electrónico, si tiene teléfono, etc. Luego presionamos guardar. Es momento de adjuntar nuestra denuncia, nuestro parte de denuncia, el cual debe estar previamente en documento PDF. Una vez ingresado, nos vamos nuevamente a Bandeja Demanda y Recursos. Aquí ya tenemos lista nuestra demanda para ser enviada al Poder Judicial. En la competencia, como ya lo habíamos colocado, familia. Y ahora nos aparecerá el documento que hemos grabado previamente. Y pinchamos la opción Enviar Poder Judicial.